No sólo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado. Ejemplos hay muchos. Imagínense un rector que todavía tiene mucha influencia, Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis. Unos momentos después. Claro, no todos los maestros afortunadamente están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida, es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México y de la universidad. No haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. El movimiento de los jóvenes. El 132, yo soy el 132. ¿Dónde surge? En la Ibero. ¿Y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces? Entonces, que no se enojen, además, qué bueno, que hay polémica. Porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia. No, yo quisiera que hubiesen más economistas de la UNAM en el gobierno, más abogados de la UNAM en el gobierno. No hay. Están en los despachos. Se perdió la emoción social. Entonces, hay que polemizar también sobre esto. Y, pues, no, no, no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada use esto, ¿no?, para decir que ahora estoy ya en contra de la UNAM y todo eso. Han dicho tantas cosas. Tengo mi conciencia tranquila. Efectivamente. Tengo mi conciencia tranquila.